Un nuevo lugar en Almendalejo donde degustar una excelente cocina. Café Tapas Bar Mi Arma. Pruebe nuestros riquísimos desayunos. Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados... Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos. Café Tapas Bar Mi Arma. Nuestros clientes son la mejor imagen. Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Abarros. Café Tapas Bar Mi Arma. En calle San Blas, junto al colegio Antonio Machado. Positiva en resultado. Empezar 0-3 y en este campo, que es un campo muy difícil... ...que está mal, mal para los dos, pero que quizás para el que tenga, en teoría, más técnicas... ...se igualan las fuerzas. Contra un equipo que tiene jugadores excelentes... ...que te pueden ganar un partido. Nosotros hemos competido muy bien desde el mito uno. Se ha visto que pese a tener jugadores de unas características más bien técnicas... ...se han fajado, han metido cuerpo, han cogido rechaces y creo que el resultado ha sido justo. No, la confianza no estaba perdida. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo lo que vi en los entrenamientos, lo que vi en Navalmoral, lo que vi en todos los partidos... ...el equipo estaba progresando en positivo y sigue progresando en positivo. Nosotros vamos paso a paso. Sabemos que tenemos un objetivo. Hoy veníamos con muy poca gente. Con 15 hemos tenido que meter a Nacho y a Ruano... ...para completar la convocatoria. Y espero que la semana que viene ya recuperemos... ...a los que estaban sancionados, más Ruano que va a empezar a entrenar. Perdemos a Carlos Rubén. Y ese es el camino. Y paso a paso lo de confianza. Es que la confianza tiene que venir ya con el jugador. No podemos dar confianza. Tiene que venir, tiene que confiar en sí mismo, tiene que tener claro dónde está... ...y tiene que tener claro el objetivo que tiene. Y para eso hay que trabajar en estos campos... ...como el Santa Málida, igual. No podemos trabajar menos. Y luego en nuestro campo, en campos un poquito mejores, pues sacar la calidad... ...que también la tenemos y creo yo que el ritmo de partido. Yo creo que no. Yo creo que el árbitro ha visto lo que ha visto. Y creo que si íbamos 0-2 no era por el árbitro, ni mucho menos. Ten en cuenta que hemos pegado cuatro al palo y ocasiones. Eso quiere decir que la Extremadura con 0-1 nos ha conformado. Ha seguido metiendo la intensidad adecuada. En este campo tienes que venir... ...con la intensidad adecuada, si no, creo que no puedes sacar nada positivo. El árbitro nos ha expulsado a nosotros a uno, nos ha sacado tarjetas. Es lo que ha visto. Lo de favorecer, no creo. No creo que haya favorecido. El que haya visto el partido, un 0-3 no te puede favorecer. Para mí Santa Málida, su campo va a ser un rival muy difícil. El campo condiciona mucho. Hay jugadores que quizás tienen un nivel técnico... ...bueno, muy bueno, pero que cuando el campo está mal, desaparece. Entonces, la brega y el juego aéreo de los dos centrales, junto con Bolaños... ...y las jugadas de balón parado de Tienza, creo que son a destacar. Y que en este campo, con tanto juego de área, tanto ofensiva como defensiva... ...pues, creo que va a ser un rival dificilísimo. También hay que destacar que creo que el primer disparo entre los tres palos del Santa Málida... ...se ha sido el minuto 70, en un campo tan pequeño y con tanto juego directo... ...eso quiere decir que nuestra defensa ha estado muy sólida... ...y que hemos jugado un campo contrario, con una presión tras pérdida... ...y una intensidad en el rechazo importante. Yo voy a mirar todos los resultados. Todos. Primero el del Valdivia, a ver si podemos incluso tener algún vídeo y ya tenemos informe... ...pero a ver cómo ha acabado, etcétera, etcétera. Porque ahora mismo el rival más importante nuestro es el Valdivia. No podemos mirar o dejar de mirar a otros equipos. Entonces, como te he dicho antes, cada uno tiene un objetivo y nosotros... ...nuestro objetivo es el que es. Luego lo cumpliremos o no. Pero ahora mismo el rival más importante de la liga es el Valdivia. Bueno, no sé. La verdad es que estoy un poquito incaliente. Pero voy a ser lo más sensato posible. Yo en principio tengo que felicitar a la Extremadura porque creo que... ...hoy por hoy es mucho mejor equipo que el Santa Málida. Y por tanto creo que ha ganado con merecimiento. Es cierto que con un fútbol bastante rústico... ...un fútbol que prácticamente ha hecho lo mismo que nosotros... ...a balones largos, balones divididos. Y evidentemente la veteranía de este equipo... ...pues bueno, hay diferencia con la juventud de nuestro. Y por tanto esa superioridad creo que sí ha existido. Lo que sí que es cierto es que yo estoy molesto con el tema arbitral. Sobre todo por el trato, por el trato en sí. Yo creo que nos ha tratado los dos equipos por el mismo rasero. Porque creo que ellos han cortado todas las contras nuestras. Y nunca era tarjeta. Y nosotros creo que las primeras cinco faltas que han hecho... ...han sido tarjetas e incluso nos ha costado una expulsión. A mí me gustaría haber acabado el partido once contra once. Y seguro que también hubiese ganado el Extremadura... ...porque, insisto, es mejor que nosotros. Pero me hubiese gustado poder disputar... ...y poder haber visto hasta dónde pueda decir mi equipo... ...estando once con once. Hombre, insisto, creo que viendo los dos equipos... ...posiblemente el Extremadura hubiese ganado. Pero lo que sí que es cierto también... ...que a mí me hubiese gustado que el trato... ...el trato hubiese sido el mismo para los dos equipos. Porque yo ya no miro este partido en sí. Yo miro el de la semana que viene... ...que tenemos otro partido, tenemos que jugar... ...y a nosotros nos ha privado el árbitro... ...de que el domingo dos jugadores importantes para nosotros... ...pues no los tengamos. Entonces esa es la... ...yo diría la queja que yo puedo tener. Bueno, tenéis que daros cuenta que tenemos un equipo... ...tremendamente joven. Hemos incorporado, creo que son ocho juveniles... ...de los que jugaban el año pasado en la división... ...digo, en la división que ha ascendido a la Liga Nacional. Pero a ellos también tenemos que unirles... ...jugadores de Santa Malia que estaban como Fran... ...o como Oscar, que estaban en equipos como el Metelinense... ...o el Valdornillo, ¿no? Por tanto, hoy creo que de 16 en la convocatoria... ...10 eran de Santa Malia. Yo creo que eso también hay que valorarlo... ...y lo que sí es cierto... ...creo que este equipo tiene un margen de mejora importante. Bueno, pues vamos a intentarlo... ...vamos a intentarlo por todos los medios... ...insisto, después de tener dos bajas importantes... ...de jugadores veteranos... ...que bueno, que nosotros estamos un poco carentes de ellos... ...y que le van a hacer mucha falta a los chavales... ...porque los chavales se tienen que apoyar... ...en esa veteranía de hombres como Feli, el capitán... ...o el propio Chino, que son dos jugadores, insisto... ...muy importantes... ...pero bueno, ahí hay chavales juveniles... ...como en el caso de Pedro, que es juvenil... ...que le tocará agua... ...o con el caso de algún juvenil... ...que pueda hacer en la derecha. Bueno, dos temporadas en medio... ...es cierto, bueno, pues he vuelto aquí... ...porque se me ha llamado... ...yo creo que dejé una buena impronta aquí... ...dejé muchos amigos... ...y he venido con mucha ilusión... ...es cierto que yo este año he rechazado... ...he rechazado tres, cuatro cositas... ...por venirme aquí, me llamo Fernando... ...y bueno, aquí estoy... ...la verdad es que muy ilusionado... ...muy contento de estar aquí... ...y sobre todo ilusionado con intentar sacar este equipo adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!